Buenos días, ¿Cómo están ustedes hoy? Bienvenidas, bienvenidos a One Plus TV en este quince de septiembre miércoles. El gobierno de Guillermo Lazo empezó la ya anunciada renovación de su gabinete. Vicente Tallano, gobernador del Guayas, renuncia por motivos personales. Jorge Madera, presidente del consejo directivo del IES, también renuncia, pero él lo hace por las presiones y amenazas recibidas por su gestión de anticorrupción y limpieza en los hospitales del IES. Y no dudamos que haya recibido este tipo de amenazas. No sería ninguna excepción ni la primera vez. Y finalmente sale el gabinete Mae Montaño, Montaño, perdón, ella sí tiene instancias no tan claras, aunque Mae sí es muy clara. Le han dicho que debe dejar el ministerio de instrucción social por personalismo, cuando en la carta del presidente le agradece por un trabajo impecable y por su lealtad. Algo no cuadra, algo no está bien. Pero veamos qué tenemos hoy. Hablaremos sobre los combustibles, el aumento gradual y la focalización del suicidio con el doctor Alfonso Ortiz Cobo, la voz ciudadana en este caso. El editorial de hoy está a cargo de la expresidente de la república, Rosalía Arceaga, quien nos da el tema de los correos de Ecuador y su situación. Luego, con el doctor Rodrigo Tenorio, psicoanalista, escritor e investigador social, toparemos el tema de la educación sexual en escuelas y colegios. Pero vamos de inmediato, ya estamos conectadas con el doctor Alfonso Ortiz, el director ejecutivo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos Ambientales y Ecológicos, coordinador general del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, y director ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos Ecoambientales y Culturales, Mochica Zumba. Bienvenido, doctor, un gusto tenerle con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Yolanda, muy buen día, un saludo a todos los televidentes de este prestigioso programa. Estoy a su nombre. Muchísimas gracias. Gracias, Mille. El tema de los combustibles, es un posible detonante de malestar y explosión social. Sin embargo, un amplio sector como es el del transporte ha visto con bastantes buenos ojos del subsidio focalizado. Usted, como representante de la voz ciudadana, ¿qué opina sobre esta oferta de gobierno? Bueno, de una oferta de gobierno que se viene dando desde hace más de tres meses, incluso los diálogos con el sector de la transportación pública han venido siendo permanentes. Aquí lo asombroso, Yolanda, es que recién el 17 de agosto, el gobierno nacional selecciona prácticamente a dedo a la empresa de Loyantosh para que haga el estudio de la focalización al subsidio del combustible. Y es aquí donde nos llama la atención. Ojo, empezó el 17 y tenía un plazo hasta el 31 de agosto para entregar los resultados. Estamos a 15 de septiembre y no hay ningún tipo de resultado todavía y el alza de combustible sigue permanentemente. Recién hace tres días subió el diésel y la gasolina en un promedio, el 11% la gasolina super y en un 5% el tema de la gasolina, del diésel. Lo asombroso de todo esto es... ¿Esto o 11 centavos? 11 centavos, perdón. 11 centavos. Ya, ya, igual 5 centavos del diésel. Doctor, pero ¿cómo es posible, sea quien sea, que pueda entregar en 15 días un estudio que aparentemente sería un poco más complejo y abarcaría algunos temas? Me imagino para de ahí pasar a la parte operativa de la focalización del subsidio. ¿Cómo se puede dar en tan pocos días? Usted dice que el 17 de agosto se le entregó a Deloitte & Touch, usted dice que directamente, y se le pidió que hacia finales de agosto tuvieran el resultado. ¿Cómo se explica esto? Además, ¿han cumplido? Bueno, primero que nada no han cumplido, pero lo más importante, estimada Yolanda, es que ESPE Innovativa EPE hace años de atrás presentó al gobierno en ese entonces de Rafael Correa ya un estudio en seis provincias donde se genera la mayor, hablemos así, fuga de combustibles, que son las provincias costeras y las provincias fronterizas, en la cual se señalaba en ese estudio donde está la verdadera problemática a la fuga del combustible y dónde se debe poner en sí la focalización para la buena optimización de este recurso y sobre todo que no vaya en perjuicio y desmedro del pueblo ecuatoriano que a la larga sufre las consecuencias. Todos estamos muy de acuerdo que se debe focalizar, que se debe focalizar el subsidio, pero también es muy importante que el gobierno entienda que no podemos despilferrar y no podemos echar de lado a la academia cuando la academia, sobre todo ESPE Innovativa EPE, una de las universidades más prestigiosas del país, ya tiene prácticamente un camino avanzado y eso ha generado recursos que no se puede tirar al tacho de la basura. A ver, muy bien, cuando usted habla de la academia, efectivamente, tanto el presidente Lazo como gente de su gabinete expresó públicamente que este tema de los estudios se lo entregaría a la academia, o sea, a las universidades para que hagan este trabajo y usted dice EPE Innovativa EPE, o sea, de la ESPE, ellos ya tienen parte del trabajo hecho y estarían en posibilidades de hacer este trabajo, sería si nosotros nos enfocaríamos en alguien como ellos, que ya tienen parte hecho, esto acortaría el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué le pregunto? Porque este tema, la gente no aguanta este aumento gradual del combustible mes a mes, mientras dura todo el proceso de estudio y después de la parte operativa. Entonces, usted está diciendo que sí, que esto Innovativa EPE, o sea, de la ESPE, podría y tendría ya parte hecho como para adelantar y hacer más rápido el proceso. Por supuesto, yo creo que nadie puede dudar del gran prestigio de esta gran universidad como es la ESPE y sobre todo su empresa pública privada que es ESPE Innovativa, que le ha dado grandes resultados al país y sobre todo lo más importante a un costo que realmente es de acorde a la situación que vivimos actualmente los ecuatorianos. El alza permanente de los combustibles, mientras no se dé la focalización, repercute en toda la canasta básica del pueblo ecuatoriano. Hay comentarios, obviamente y voces que vienen desde el interior del gobierno nacional, que dicen que no repercute y no afecta absolutamente en nada. Pero, caramba, todos sabemos que en nuestro país cualquier alza de combustible sirve para la especulación. Si bien es cierto, pueden haber precios oficiales, entre comillas, pero lo que no hay es precios reales de un estudio serio que analice y vea que la sociedad ecuatoriana, el ciudadano de a pie, se ve afectado mes a mes, mientras este tema de la focalización al subsidio no se dé con claridad. Mire usted, he conversado con algunos actores que están en las mesas de diálogo con el gobierno nacional y me dicen que la empresa de Loyantos ni siquiera se ha subido en un taxi para saber cuánto hay de recorrido, cuánto gastan en combustible, no le han pedido información a ninguna de las cámaras del transporte pesado, provincial, interprovincial. Entonces, yo no sé qué tipo de estudio estén haciendo sin ir a la fuente. Bueno, ¿será que estarán? Porque para empezar es imposible hacer un estudio pormenorizado y profundo en tan poco tiempo, aunque todavía no hayan cumplido con el pedido de gobierno. Pero, ¿no será que están utilizando estudios excesos? Digo yo, en varias empresas públicas, no sé, el trocador debe tener sus estudios, los mismos transportistas tienen un montón de data que nos han entregado en diferentes ministerios, que podría ser en este momento que simplemente se esté recopilando toda esta data y no se esté haciendo otro tipo de estudios, ¿no? Para para adelantar en el tema, no sé, porque realmente no sé si usted tiene mayor información, pero sobre quién efectivamente contrató a Deloitte, cuánto mismo es el valor del contrato, los tiempos, etcétera, el que se les pidió, en qué se basa este estudio, no hay conocimiento y el gobierno habla de transparencia, pero en este caso aparentemente no hay suficiente información. Bueno, usted acaba de decir la palabra clave, no hay transparencia. Si yo no hago un estudio directamente con los actores, que son los que tienen los datos actualizados, si no tomo en cuenta a esta innovativa IP, que es lo que el presidente ha dicho en campaña y durante su gobierno, que sean las universidades de prestigio, obviamente, las que hagan y tengan en cuenta, se tomen en cuenta para la grave problemática que vive el país, no solamente en el tema de la focalización del combustible, sino en ese buen vivir que debemos tener todos los ecuatorianos en el tema impuesto, en el tema, hablemos así, de la traba burocrática, que lo que hace es un país lento, que no puede progresar, que no puede avanzar. Nosotros, a partir del 24 de mayo, teníamos de esperanzas de que realmente nos ecuatorianicemos un poco más, en el sentido de optimizar todo ese capital humano que tiene el Ecuador, con grandes ciudadanos. Mire usted que desde Houston, Texas, la empresa PP Group, nos ayuda al Ecuador desinteresadamente, aportando con ideas, con proyectos, para casualmente cambiar la matriz energética del país. Tenemos grupos de ecuatorianos, como Ciclocor y algunas empresas, que realmente sienten la patria en su corazón, y que quieren aportar al desarrollo del país. Sin embargo, las trabas impiden que tengamos un diálogo fluido, y que las cosas se vayan dando en favor del pueblo ecuatoriano, y no de grupos de segmentos poderosos, económicos, que quieren seguir hambriendo al pueblo. Les cito solamente un ejemplo. Nosotros desperdiciamos mil millones de dólares en el gas que se fugue en los mecheros de la Amazonía, de los pozos petroleros. Hay estudios, hay análisis, hay pruebas físicas que se han hecho con máquinas y tecnología ecuatoriana para optimizar esos recursos. Sin embargo, prefieren perder mil millones y seguir subsidiando en 980 millones del subsidio al gas, que favorece a los grupos de los importadores de este derivado, que obviamente sirve al desarrollo del país, pero que afecta gravemente la economía del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano, que cada vez la deuda externa sube más, y seguimos perjudicados los ciudadanos de a pie, que somos los que terminamos pagando. Todo lo que usted aquí señala, y el colectivo que representa, ¿han tenido algún acercamiento con el gobierno para plantearle estos temas tan importantes? Bueno, nosotros no solamente, a ver, el país del encuentro parece que tiene la ruta perdida, porque el país del encuentro debe ser con los ciudadanos propositivos, o con el caso de nosotros, que permanentemente hemos estado mandando información sobre temas tan álgidos que hay en el país, el sistema carcelario, el tema de los combustibles, el cambio de la matriz energética, ¿no? Recién el día de ayer pudimos tener un acercamiento que realmente nos dejó muy satisfechos, porque hay esa predisposición y ese apoyo para cambiar la matriz energética de los vehículos, sobre todo en la transportación pública, y eso para nosotros sí es un avance, pero nos gustaría tener mayor contacto con el gobierno, porque la gente malinterpreta. Cuando uno trata de aportar al desarrollo del país, piensan o creen que estamos atrás de un cargo público. Gracias a Dios, desde 1978 que se reinstauró la democracia, no he ocupado ningún cargo público, pese a que nos han ofrecido muchos. Siempre ha sido nuestra preocupación restablecer la democracia, fortalecer la democracia, y eso solo se logra si nosotros podemos fortalecer ese buen vivir de los ecuatorianos. Caso contrario, siempre vamos a tener la amenaza de los grupos que quieren protestar sin propuesta, ¿no? Porque hay que protestar con propuesta, y solo eso genera desestabilización. Mire usted lo que sucedió en el año 2019, si bien es cierto, el sector indígena nuestro hizo uso de ese derecho a la resistencia, pero se infiltraron grupos desestabilizadores que fomentaron el terrorismo urbano, la destrucción del bien público y privado, y ¿quién perdió? El pueblo, el pueblo, porque lamentablemente nunca se saca de una protesta una propuesta. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Ortiz por traer estas inquietudes al programa, lo que usted pide es que se se mire hacia lo nacional, se mire hacia adentro, y sobre todo, caminos que ya han sido recorridos en el país, existen, existen estudios que están en varios ministerios reposando ahí, existen estudios en empresas públicas, y existen también estudios en este sentido, como usted bien dice, en la academia. En este caso específico se ha mencionado la ESPE, la universidad de la ESPE, y su parte innovativa, que tengo entendido que es la tecnológica, ¿no? La parte tecnológica de la universidad. Muy bien, le agradecemos nuevamente por estar aquí, y nos quedamos con su lema de protesta con propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, gracias también por ese título de doctor Honoris Causa, que entiendo me lo da, no, yo soy licenciado, no soy doctor, y lo único que tratamos siempre es de aportar al desarrollo del país. Ojalá, ojalá juntos, con la prensa y la de empresas que he mencionado, que realmente quieren ese cambio para el país, podamos unirnos todos, y que el gobierno nacional nos encuentre en el país del encuentro, para fortalecer la democracia. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Tom Alfons. ¡Gracias por ver el video!